Bueno, se está haciendo un control permanente, la policía tiene la orden de estarla retirando, pero pues vamos a tomar medidas en contra de los establecimientos que no son hoteles, sino moteles y nos va a tocar empezar, iniciar procesos de cierre de esos establecimientos porque pues obviamente no podemos permitir que nuestro centro del municipio se convierta en un prostíbulo. Bueno, secretario, siguen los operativos no solamente a nivel local, sino a nivel rural. Sabemos que ya hay una inspección también a nivel rural funcionando. Sí, señor. Ustedes se han dado cuenta de todos los positivos que ha dado la Policía Nacional en cuanto al desmantelamiento de bandas que atracan y se meten a las viviendas, el tema del microtráfico que venimos tratando duramente y esperamos próximos días tenerle noticias positivas al municipio, el tema de la central de denuncia, la inspección 24 horas y ahora la inspección rural. Entonces, todos los presidentes de junta del sector rural, ya el inspector los está visitando, estamos haciendo un trabajo conjunto que inicia con la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Urbanismo para todo el tema de infracciones urbanísticas que se vienen dando al interior de nuestras veredas. Bueno, secretario, el saludo para toda la gente de Facultativa para que siga denunciando, para que nos sigamos uniendo como municipio trabajando en pro de la seguridad del vencer de Facultativa. Bueno, la seguridad es un tema de todos, para la pregunta anterior, ahí también se creó una patrulla rural de policía, entonces todo está articulado para que tengamos herramientas, obviamente eso no nos va a hacer que no haya delitos, quisiéramos que eso fuera lo ideal, pero entre más los facultatiaños estemos unidos, le hagamos frente al delito, que no le demos posibilidad ni de hospedaje ni de comida a personas que transitan por nuestro municipio y que vienen a delinquir, que cuidemos nuestras cosas, que seamos solidarios, vamos a tener una ciudad mucho más tranquila.